Oiga, soy FJ García y además de verdad, quería besar a la gente de que participe en la batalla libre dual. ¡Te pillé! Y que no se les olvide poner los sonidos del teléfono al principio del vídeo. Venga, animaos. Oye ya entonces. Me cago en la leche, mira, que se enteró mi cuñado, que es que a mí no me hace ni puta gracia lo existe que cuenta. A ver, viene alguien y me zarró. ¡Ay, me cago en la leche, ese cuñado! Esto es una broma de la tuya, no pisa que gracia tiene, cojones, que arte. Voy allá entonces. Vamos, cógelo, cógelo, cojones. Policía, tengo a alguien que se ha metido en mi casa y quiere robarme. ¡Te pillé! ¡A mí no me pegue un tiro! La combinación es 14, 14, 14 y mi mujer de arriba está pelata, pero a mí no me hagan nada. Voy allá entonces. A ver, ¿cómo cojones será esto? Policía, policía, por favor, vengan aquí al número 32, la mano mía, usted, tengo un tío dentro y me quiere matar, por favor, de ser triste. ¡Se pillé! ¡Ah, el tío está aquí, por favor, no me mate, que tengo un perrito y el estómico todavía no me he comido, se lo pido por el amor de Dios, tenga misericordia, por favor. ¡Ay, socorro, por favor! ¡Ay, policía! Buenos días, buenos días, mire usted, es mi suegra que me está persiguiendo por toda la casa, lo único que le hemos dicho es que me lo íbamos a llevar de vacaciones a Oropesa este año. ¡Ah, que está aquí, que está aquí! Venga, vale, me di, no quince días, no vamos a una semana nada más, pero por favor, doña Paca, no me mate, no me mate, le dejo mis zapatillas y mi sillón también. Espere. A ver, sí, hola, buenas, quería pedir una pizza familiar con masa fina, extra de queso, jamón, bacon, champiñones... ¡Te pillé! ¡Ay, tranquilo, que también iba a pedir, que también lo iba a pedir! No te pongas nervioso. También iba a pedir la piña. Voy allá, entonces. ¡Bruselas! ¡Hola! ¡Bruselas, oye, que quiero así lo político porque me he reído del paracaidista este que se pegó contra la farola y ahora me persigue el Estado! ¡Te pillé! ¡Ah! No se preocupe, le mandaré un e-mail con todos los datos que tiene que rellenar. Vale, no me mate, no me mate. Ya, 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 ya estoy. ¡Hola, señor! Voy allá, entonces. Santo Dios, Morfeo, cógelo antes que sea demasiado tarde. Dime, Neo. Morfeo, gracias a Dios, estoy rodeado, no sé cuánto tiempo podré retener. ¡Te pillé! Por favor, no me hagas daño, por favor. Ahora mismo os digo dónde está la nave, Morfeo, Trinity y hasta mi abuela, ¿vale? Voy allá, entonces. ¡Se las está bien! Hola, ¿emergencias? Sí, es la farmacia de al lado. Me están atracando dos hombres disfrazados de agente de policía. No sé cuánto más podré aguantar. ¡Te pillé! Enseguida mandamos a los agentes más. Estaba llamando a tu compañero, el policía, el retirado, el jubilado, el drogadicto rehabilitado. Voy allá, entonces. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Socorro, socorro! ¡Venga rápidamente! Un negro en pelotas se ha metido en mi sauna y me quiere pintar el ojete. Parece que llevo una banquera de bomberos. ¡Te pillé! No me apetece el ojete. Por favor, soy virgen y menos sin vaselina. Me despotararás. Voy a la sauna que tengo ahí. Voy allá, entonces. Operadora, póngame con la mansión Playboy. ¡Es urgente! Mi mujer se muere de ganas de hacer un trío y ya no sé a quién llamar. ¡Te pillé! ¡Suegro, suegro mío, hable con su hija! Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Estoy desesperado, por favor. Boca Chanclame, Bonascope, Nubecita, Lote Dubs, Brian78, Isark, Ruben Ball, Kiloren Vader, Colach y Capone 6. ¡Te pillé! Sí, me pillaste mencionando a todo el que participó para que no se les olvide votar. Votad a vuestro favorito y gracias por participar. Voy allá, entonces.